La receta de hoy de estas riquísimas margaritas rellenas de pasita y nutella Mire, una riquísima receta de este pan súper especial Vamos a ver el paso a paso por favor Ok amiguitos, ahora les traigo estas deliciosas galletitas o galletas como te gusten Son unas riquísimas margaritas rellenas de pasitas Vamos entonces al procedimiento Tenemos aquí tres tazas de harina o ya sea doce onzas de harina o ya sea trescientos treinta y seis gramos Tenemos tres cuartos de taza de azúcar o ya sea lo que son seis onzas o ya sea ciento sesenta y siete gramos Tenemos dos barritas de mantequilla O ya sea doscientos veinticinco gramos o sea media libra Un poquito más de azúcar Porque si fuera manteca le pusiéramos igual que de mantequilla, de azúcar Pero como es mantequilla le ponemos un poquito más porque es menos grasosa Tenemos dos huevos Baini al gusto Vasitas al gusto Y tenemos quince gramos de levadura, de royal, perdón Quince gramos o ya sea una cucharada copeteada Ok Vamos entonces Vamos a agregar así Y agregar así Y le vamos a agregar un poquito de azúcar Así miren, así Ok No mucho Estas margaritas son muy fricas, muy deliciosas Ok Vamos a Ah Ahí está La mantequilla está a temperatura ambiente Para que nos quede bien bonita Estas galletas Súper Riquísimas Si nos falta alina le vamos a agregar un poquito Ok Y vamos a agregar las pasitas De una vez Ok Ya está Aquí vamos a ir en forma envolvente Así como están viendo De esta forma Que salgan súper riquísimas Estas margaritas Va a quedar un poquito agua la masa No hay problema Ok Ahí estamos Así De esta manera Ok Así Así les va a quedar aguadito Ok Vamos a poner un poquito aquí de harina Así Ok Y vamos a lavarnos las manos Y regresamos ya para formarlas Ok Ok amiguitos Ahí está Entonces aquí Entonces aquí Vamos a sacar Nuestras riquísimas Margaritas Vamos a sacar seis piezas Ok Así Así Salen grandecitas Que se vean bonitas Ok Que hacemos con ellas Las agarramos aquí En azúcar Así 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 Vamos aquí Este es un plan muy rico Este es un plan muy rico Esta también Lo podemos hacer Con un poquito de cocoa O de canela Y salen muy rico Y salen muy ricas Bueno Ya que están así Así miren Así De esta forma Le hacemos bomba Yo le hago así Con mi palote Así Así Ya voy a tirar La luz Le pongo azúcar Así a la punta Del palote Así miren Ok Para que no se No se pegue Así Así Y acá Le ponemos Le vamos a poner Este Nutella Ok Este miren De esta Vamos a poner acá Con una cucharita También podemos poner También con una Con una Duya Porque se pone Durita Es un chocolate Si miren Ok Con paciencia Y con amor Ahí está Y estas quedan No hombre Para que les digo Quedan unas Galletas Riquísimas Con un sabor Excelente Excelente Estas me las pidió Carlitos Me dijo Papi Porque no te haces Unas galletitas Con Con Nutella De Betay Si dijo Es que me gusta Este frasquito Es de él Él es el que compra Esto Y se lo come Con unos plátanos Le pone sus Plátanos Y me pidió Estas galletas Y claro Aquí estamos Para servirle Tanto a mis amiguitos Como a mi hijo Bueno Muchas gracias Amiguitos Ahí está Vamos a cocinarlo A 390 grados Farenge O ya sea A 200 grados Centígrados Que esté Súper caliente El horno Por unos 25 30 minutos Vamos Ok amiguitos Así nos quedaron Miren Que Riquísimas Margaritas Miren De mantequilla Miren Una delicia Con Nutella Nutella Y con Rellenas De pasitas Muchas gracias Amiguitos Ok amiguitos Así nos quedaron Nuestras riquísimas Margaritas De mantequilla Súper Riquísimas Miren Una delicia Rellena De pasitas Y nutella Miren 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 Que ricura Un pan Súper especial Para un cafecito Una leche Un chocolate Muchas gracias Dios les bendiga Y que la paz de Jesús Este con ustedes Hasta la próxima Bendiciones Súper especial Seguinte